Más de un mes después de que las cerveceras pararon su producción por considerarse una actividad no esencial, el abasto de cerveza prácticamente se agotó en Ciudad Victoria. Los refrigeradores de los supermercados y los soxos están vacíos y en los depósitos sobreviven con la venta de refrescos y otras bebidas alcohólicas. Pequeñas reservas de producto han ido llegando a la ciudad, provocando largas filas en los negocios, pero claro, ante la alta demanda, la cerveza se termina muy pronto. También están quienes aprovecharon la situación y acuden a ejidos u otros municipios donde aún hay en existencia y la revenden en la capital tamaulipeca, al menos al doble de su precio. Desde el 2 de abril, las dos cerveceras más importantes del país que acapararon el 95% del mercado informaron que atenderían la petición del gobierno federal para suspender sus actividades. Sin embargo, en los últimos días ha circulado en medios nacionales la noticia de que el gobierno federal invitó a la industria cervecera a continuar con sus actividades de producción y distribución, tomando en consideración todas las medidas para el control de los riesgos para la salud que implica el COVID-19. Poco después, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que este permiso fue un error. La industria cervecera no tiene autorización para restablecer operaciones. Hasta el momento, ni Grupo Modelo ni Heineken han publicado algún comunicado acerca de cuándo se restablecerá la producción. Para Expreso, Jorge Castillo.